¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video, esta vez su sección de noticias. Claro que sí, vuelve ya con nombre, PlayOne News. Estaré colaborando con Gratus Gaming. Soy Pablo, mejor conocido como Titan, para los que ya me llevan siguiendo. Suscríbanse a este canal, denle like, compártanlo y pues bueno, comienza el video. Esta semana se iban a conocer las intenciones de Sony para hacerle competencia directa a Xbox Game Pass. Esto lo dio a conocer la revista Web Level Up. Este llevará por nombre clave Spartacus y al igual que Game Pass, tendrá diferentes suscripciones con un gran catálogo de juegos. Desde los más clásicos hasta los más modernos, por una cuota mensual. Se espera que esté disponible para la primavera de 2022 y estará tanto como para Play 4 y Play 5. Este se planea fusionar con PlayStation Now y PlayStation Plus. Esta formación todavía no es oficial, Sony no ha dicho nada, pero puedes tomarla como tú quieres. Los Game Awards 2021, la gala más importante de los videojuegos, tendrá lugar el próximo 9 de diciembre. En la noche de premiación estarán importantes celebridades del gaming y del cine, como Simu Liu, al cual podrá hacer conocer por la película Shang-Chi. A Keanu Reeves por Matrix y por Saber Funk, que por cierto este está volviendo a renacer después de la mala caída que tuvo en aquel entonces. Y a Laura Bailey, actriz de doblaje de Call of Duty Bangor. Y a Giancarlo Espósito por Firecrime 6. Y hasta aquí el video de hoy, mi nombre es Taito, nos vemos la próxima semana con las noticias más importantes del mundo gaming. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!